Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser Y sobre el amor que está dentro de mí, está ciega de amor y no lo puedes ver Solo recuerda que no cabe el odio, que entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo, no me olvides, no De una, ni siquiera, no soy persona, cuando estoy sin ti Eres esta vitamina, que de pronto me domina, si te tengo, no te noto, si te pierdo sin De que no ha caído en tentaciones, de que todo ha sido lo mejor Usted es amante de las tradiciones, contigo ha descubierto que hay amor El baúl de la salsa, pura cabilla salsera, creatividad auténtica La salsa para no olvidar, tiene nombre de nuestro DJ, Omar Javier Delgado Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes, supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo Que en nada yo me pienso interconer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Porque dudas de mi amor Si yo te quiero Si yo te quiero Porque dudas de mi amor Si no te miento Porque dudas de mi amor Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única, mi amor Tú eres la única La dueña La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única, mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero La única, la única que tengo La única que amo La única, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única, la única, la única La única, nunca dudes de mi amor Te lo suplico Nunca dudes de mi amor Yo te lo pido Porque tú eres para mí la diferencia Porque tú eres para mí algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos Con la dulzura de tu voz Eres la única y por eso te amo yo La única, la única que tengo La única que amo La única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños La que yo más respeto La única, la única La única, la única Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirar no ves Que hay una duda Es mía porque siente Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierte Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo trabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan Con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Ya hubo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar No lo consigo Solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Mirando cosas viejas Hallé una foto En ella se veía Besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos Y sentir Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco No No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo He llenado Tu tiempo vacío De aventuras Más Y mi mente Ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devorame Otra vez Ven Devorame Otra vez Venga Sígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay ven Devorame Otra vez Ven Devorame Otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devorame Otra vez Ven Devorame Otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ay ven Devorame Otra vez Devorame Otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Hasta en sueño He creído Tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas Tantas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido Encontrar La mujer Que dibuje Mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piel Ven Devorame Otra vez Ven Devorame Otra vez Ven Castígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde Para ti Ven Devorame Otra vez Ven Devorame Otra vez Que la boca Me sabe A tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Ven Devorame Otra vez Ven Devorame Otra vez Devorame Devorame Otra vez Devorame Otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio Tus momentos de placer Devorame Devorame Otra vez Devorame Otra vez Con ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven Devorame Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la debo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra el querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se aferra el fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más pequeño La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un que quiero De un deseo De un corazón Cuando se aferra el querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Una caricia Una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte De mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor Que me da vida Más de esa luz De tu mirar Razones hay de más Para alejarme Pero en verdad Me falta voluntad Más de esta calma Que me agita Más de ese tierno Caminar Ya sé que no está bien Amarte tanto Pero en verdad Me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte De mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor Más de este amor Que me da vida Más de esa luz De tu mirar Razones hay de más Para alejarme Pero en verdad Pero en verdad Me falta voluntad No es de esta calma Que me agita No es de ese tierno caminar Ya sé que no está bien Amarte tanto Pero en verdad Me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Me falta voluntad Sin fuerza Sin fuerza Razones hay de más Para dejarte Pero es que tu amor Me deja el alma Indefensa ¡Viva! 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 Este amor que me deja así Sin voluntad, sin fuerza Este amor que es dolor y fantasía Que es alegría y es pena Este amor que me deja así Sin voluntad, sin fuerza Que me arrastra, me lleva y me deja al final Sin fuerzas, sin voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!